¿Qué tal Zao? Un saludo a todos, nosotros somos Miro y los queremos invitar este 16 de noviembre a que nos vayan a ver a la explanada del Estadio Azteca, al Urban Fest y ya pueden comprar los boletos en Ticketmaster, síganos en Twitter Miro Rocón y en Facebook Miro Rocón y pues cáiganle cuando va a estar bien chingando acuérdense de la promoción de Doritos, pueden llevar cuatro envolturas de Doritos y les dejan más vara el boleto también pueden comprarlos ahí en la taquilla del Estadio Azteca, así que pues pónganse al tanto que el mundo gira rápido se va a poner sal, ponganse al tanto que el mundo gira rápido abrazo a todos